Así es mi querida Francis, contrario a lo que sucede con el precio de los huevos que ha venido en constante disminución en las últimas semanas, hoy se registra el incremento de algunos productos vegetales que son imprescindibles en la mesa, en la cocina de los hogares capitalinos. Mire, aquí las papas, por ejemplo, a quien no le gusta el puré de papas, unas papitas fritas, unas papas gratinadas, bueno, las papas han tenido incremento, igual que el tomate perra, el brócoli, que se ha disparado y el pataste que ha estado fluctuando y que también ha vuelto a subir. Aprovecho aquí rápidamente, mientras mi compañero Andy me da las imágenes, yo converso rápidamente con la amiga aquí Noemi. Hábleme de los incrementos o de los productos que han sufrido incremento este viernes, un gusto saludarle. Muy buenos días, sí ha habido un incremento en varios productos, lo que es de verduras. Sí, ¿cuáles son esos? Bueno, usted me adelantaba, papa, tomate, brócoli. Sí, lo que es la papa hubo un incremento de tres lempiras, el tomate igual, la papa ahorita está a 20 la libra y el tomate a 15 la libra, cuando estaba a 13 a 12 la libra. Y en el caso de la papa estaba a 17. La papa estaba a 17, ya hoy se encuentra a 20 lempiras. Ok, me dice que el pataste que había bajado un poquito, ahora vuelve a subir. Sí, la unidad de pataste estaba a 10 lempiras cada uno, ya el día de hoy se encuentra a 20 lempiras cada pataste. O sea que se subió prácticamente el 100%. Subió 10 lempiras el pataste. Sí, pero ya al menos es un buen pataste, es un pataste ya grande. Sí, pataste grande y tierno. Porque antes estaba un poquito más enjuto, más pequeño. Sí, más pequeño, ahorita es una fruta más grande. Y me llama la atención el precio que tiene la unidad de brócoli, la cabeza de brócoli. Los brócolis, el pequeño le cuesta 35 y el grande le cuesta 40. ¿Y de cuánto es el incremento, por ejemplo, entre semanas? Ese se ha mantenido hasta dos semanas. Lo más normal que ha estado es a 30 lempiras, la unidad grande de brócoli. ¿Hay escasez? Porque yo veo que acá lo tienen un par de cabezas. Hay escasez. Por los altos precios no traemos mucha verdura. Claro, sí, porque este es un producto que se vence rápido. O sea, se pone amarillo, ¿verdad? Y después nadie lo quiere. Sí, ya el día de mañana ya está un poco más amarillo. Entonces por eso no se puede traer mucha alta de... Digamos que son los productos que se han movido ahorita. Son los productos que están un poquito más elevados. No le quito mucho tiempo a Noemí, solo me llama la atención. Para los amantes del durazno o melocotón, miren, está aquí saliendo la temporada de duraznos. ¿Cómo está la bolsita? A día en la bolsita trae ocho unidades. ¿Cuántas unidades trae? Ocho unidades trae del durazno. ¿Otro unidades? Ok. Esto ya está para comer. Hay gente que le gusta un poco más maduro, pero también ya sí se puede comer. Sí, ya sí se puede comer, porque está un poco maduro. Ya cuando está como rosado es donde está maduro. Ah, ok, perfecto. ¿Y este lo produce usted? Sí. Muy bien. Bueno, ahí está. Melocotón o durazno acá en el puesto de Noemí, en la Feria Agropecuaria Artesanal y de la Salud en la Colonia Kennedy. Con lamentablemente esta mala noticia para los consumidores, en el sentido de que ha incrementado el precio de la papa, el tomate pera, la unidad de pataste, y un precio alto, un precio alto, un precio alto, un precio alto de el brócoli entre 35 y 40 lempiras. Aprovecho de hablar aquí con el profesor rápidamente para que me diga, bueno, hablábamos con usted hace como unos tres meses más o menos. ¿Algo ha cambiado desde entonces o no? No, no, se mantiene porque, bueno, había bajado un poco. Hoy, hoy, vi que el tomate estaba a 10 lempiras la semana pasada, hoy está a 15. Y los demás también, las demás cosas, limones a 3 lempiras, 4 lempiras, 5 lempiras. Estos valen 5,000. Sí, ahora, hablando un poquito de... Economía, no ajusta el sueldo, el salario. Hablando un poquito, la ventaja es que acá en el mercado, aún cuando tal vez no debería ser, uno puede regatear acá con el productor. Así es. Y cuando se va al supermercado, ¿se paga lo que es? Pues sí, por eso vengo aquí. Hay posibilidad de llevar más peso, inclusive, si se pasa un poquito de la libra, o no le cobran una libra. Sí, mire, yo creo que está bien, una once está pasada, pero en general uno sale mejor. Dime una cosa, profesor, el tema de los huevos, el precio por cartón acá ha venido disminuyendo las últimas semanas, pero en las pulperías se dice que se mantiene entre 5 y 6 la unidad. ¿Qué sabe usted al respecto? Es correcto, yo la vez pasada solo compré 15 huevos, ya me llegó una familia, una visita, y estuvieron como 3, 4 días, y se consume más. Tuve que ir a otro lado, ¿verdad? Y a 5 lempiras cada uno, los huevos. Y aquí valen 80, creo, ¿verdad? Hasta ahorita o menos. 75. 75 hasta ahorita, ¿te imaginas? No es justo. No es justo, no, yo creo que la agencia que controla esto, el consumidor, debe estar pendiente, ¿verdad? De la economía familiar, la pulpería debe de controlarla, es un abuso totalmente. Me ayuda, recuérdeme su nombre, por favor. Gustavo Fonseca. Sí, perfecto, gracias, muy amable. Bueno, así están las cosas acá en la Feria Agropecuaria Artesanal y de la Salud, en la Colonia Kennedy, vuelvo al estudio. Gracias, compañeros.